Tengo que yo cogiendo, que después no estoy dando. Solo porque yo no vengo hoy en día a pasear, porque ella me anda criticando. No, yo tengo derecho de salir de aquí. ¿Quién no ha derecho de salir? Tengo derecho de salir. ¿Cuánto problema? No, no voy a pasar a encuevar a mi casa. ¿Qué le dijeron, pues? ¿Qué es lo que pasa? Me dijo que yo, en el cuarto, que no sé qué es, solo porque me ven así, así, pero ahora pasa, tienen que ser fruta. No, le dijeron, está algo así porque es de calor. ¿Porque es de calor, anda así? Sí, de calor, anda así. Es que a mí me gusta andar así. Bueno, saludos a todos los que están pendientes siempre de mis videos. Ahí está, Anita, que dicen que... Estaban molestando por cómo anda vestida ahí. Vamos a ver. Bien, Anita, mira. Pero ahora están molestando a las mujeres. Pero ahora están molestando por su forma, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo anda vestida? ¿Qué les decía? Ay, que lo veo chorro normal, le dije yo. Ah. Ando, es que lo veo normal, chorro. No me queda muy fuerte. ¿Y qué le dijeron a ella? Le digo, ay, mi hijo, está puseando en la barra. Solo porque me ven pintadita. Pero no tiene nada de mal. Solo porque me llamo de ferrito, de limpio. Ajá, claro. Así que la gente le está viendo. Ah, por cierto. Estamos entonces, está Anita. Bien, ya. coole. Bien, ya. Bien. Me. Back. Bien. Bien. B Nom. ¡Ap Oliv.